Lo primero es decir que estoy súper nerviosa ahora mismo, porque no es lo mismo grabarte con el móvil en tu casa que hablar delante de gente de carne y hueso que te miran. Pero bueno, lo superaré porque si no no me van a dar más premios, ahora fijaros que soy tonta. Entonces, nada, lo primero a contaros es que es el segundo premio que me dan en mi vida. O sea, que estoy emocionada porque el primero fue con cinco años un concurso de dibujo en Parvulitos. Así que nada, esto es mucho más importante porque es un premio a mi trabajo y a un montón de años de ilusión. Y además me hace mucha ilusión porque me lo de Bulevar Sur, porque, bueno, para empezar, porque vine el año pasado a los premios y me acuerdo que pensaba, qué cracks os que han ganado, cómo me gustaría algún día estar ahí. Pero bueno, me lo imaginaba como típico, como jala me tope la lotería. Y bueno, aquí estoy este año. Y luego Bulevar Sur siempre me ha apoyado un montón. Cuando abrí mi primera cliente en Sevilla, me acuerdo que recibí un email de Rocío, que no la conocía, que me querían hacer un artículo para contar mi apertura y le dije, por supuesto, que sí, que quedamos, ¿te acuerdas? En el bar de la esquina. Y nada, y al final se ha creído el artículo, las traen a veces, o sea, que increíble, me fue, me ayudó un montón y desde entonces han seguido súper de cerca mi trayectoria. Y bueno, y nada, que me hace muchísima ilusión. Y para acabar voy a empezar con los agradecimientos, que son un rollo para todos los que veis la gente de Gasiso, pero bueno, hay que hacerlo porque cuando te dan un premio de este calibre nunca es gracias a una persona, sino siempre gracias a varias. Así que nada, en primer lugar a mi marido, que siempre ha estado a mi lado y que pobre esta noche, que no podía venir, ha hecho un esfuerzo por venir. Y además que con aguantarme ya tiene ganado el cielo. Aunque él tampoco es ningún corderito precisamente, pero bueno. Y luego a mis padres, que bueno, que desde que cuando yo trabajaba, antes tenía otro trabajo. Y me animaron desde el principio, junto con Álvaro, mi marido, a dejarlo y a lanzarme a esto. Y encima me financiaron, que yo no era capaz de ahorrar dos euros, o sea que él tiene mucho miedo. Y luego, por supuesto, a mi hermana, que es mi alma génera, que tampoco ha podido estar esta noche. Yo, pues, mi melliza, o sea que es que está conmigo desde la tripa. Y bueno, y ahora encima lleva la tienda de Madrid, con lo cual no sería posible tampoco sin ella. Y bueno, para terminar, a todas mis chicas de Madrid, de Sevilla, a Martita de Sevilla, que todas las que habéis de las que hayáis ido a la tienda la conoceréis, a Inésia Aitana, y bueno, a Anabel, y a Andrea, que son nuevas, no me voy a dar el nombre, pobre Andrea. Pero bueno, y bueno, y para terminar ya de verdad, por supuesto, a todas las que me seguís, que ya le he dado el móvil a mi cuñada para que me grabe, a las que me seguís al día que en Instagram, que tengo unas seguidoras buenísimas, porque me da mucho cariño y muchos ánimos, y nada, y que sin ellas no hubiera sido posible, desde luego, porque sí, porque gracias a ellas estoy aquí ahora mismo. Así que nada, gracias. Y esto me llevaría a diciembre.